Hace mucho el dinero, mucho se lea de amar Al torpe hace discreto, hombre de respetar Hace correr al cojo y al mudo lo hace hablar El que no tiene mano, bien lo quiere tomar También al hombre necio y rudo labrado Dineros le convierten en hidalgo doctor Cuanto más rico es uno, más grande su valor Que no tiene dinero, no es de sí señor Y si tienes dinero, tendrás consolación Placeres y alegrías del paparración Comprarás paraísos, ganarás la solución Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones Despreciar al dinero también sus tentaciones Pero al fin por dinero otorgan los perdones Absuelven los ayunos y ofrecen oraciones Dicen frailes y clérigos que aman a Dios Así huelen que el rico está para morir Oyen que su dinero empieza a reteñir Por quien ha de cogerlo Por quien ha de cogerlo empiezan a reñir En resumen te digo Entiéndelo mejor El dinero es del mundo El gran agitador Hace señor al siervo Y siervo hace al señor Toda cosa del mundo Se hace por su amor Toda cosa del mundo Se hace por su amor Toda cosa del mundo Toda cosa del mundo Toda cosa del mundo Toda cosa del mundo Toda cosa del mundo